y qué pasa por el mundo cliqueros mundo cliqueras hoy vamos a enseñar las compritas que hemos hecho en verano vale en los meses de verano antes de pillarnos las vacaciones hemos pillado todo esto lo que veis así en pantalla aparte hay pues una galera del ds unas cositas que le pillamos a nuestro compi de tren castilla que os dejo también abajo por si quieres comprar unas cositas le compramos cosas del tren para el tren lgb y cositas que compramos en el ds el ds es el servicio de venta directa de playmobil bueno el ds nosotros decimos el ds pero es el buscador de piezas vale en españa así que podéis comprar os dejaremos aquí un enlace aquí arriba de cómo comprar en el ds si sois de españa podéis entrar a la web de playmobil buscar la referencia que queréis y pedirla si está disponible hay una manera de hacerlo pero lo explicaremos aquí arriba en el enlace y os enseñaremos también las cositas que hemos comprado vamos a ver las cositas que hemos comprado en este verano que os ha podido el ansia es el ansia vamos a ver las cositas que pillamos ahí tenéis este colector que vemos muy pronto el nordista una maravilla es el más caro de todos no porque sea más grande es bueno lleva más cositas y se podía conseguir por unos 70 lo más barato entre 70 y 100 euros después esto los hemos conseguido estos tolet estos colectoes a unos 50 euros con envío y todo vale bueno eso es lo que llamamos acá y porque este era un poquito más caro pero estos pillan unas ofertas buenas en amazon y otros los cogí por ebay a un vendedor de united kingdom vale ahí tenéis este que al abrimos el otro día que os dejaré el enlace ahí arriba y ahí tenéis esta 5919 que ya se ha agotado la posición a 1999 últimas unidades en playmobil que está brutal en españa miradla por atrás a la ceño ahí estamos que con la new letter salía a 16 y medio igual que el pirata salía a 26 y medio y aquí esto que esto sí que lo pillé en amazon de oferta porque no tenía ninguno y esto estaba 9 y este lo cogí creo que una mega oferta 13 o así de estas que salen amazon tengo las alertas y bueno alguna vez queréis aquí hice un vídeo hola por arriba también de cómo comprar playmobil baratos algunos truquillos y nada os voy a enseñar ahora un poquito más de cerca lo que hemos cogido del del des y lo que le pillamos a mi compi de tren castilla al alberto que son unas vías y un final de vía vamos a abrirlo y así ya lo dejamos arregladito ya lo hemos sacado veis originales de lgb veis chulo y las rectas que rectas tengo poquitas y además las que tenía estaba muy hechas polvo y quería nuevas y esto es un final de vía que tengo uno pero el led lo tengo roto y con alberto me hace buen precio esto es para conectar el circuito y el led y este sí que lo habéis visto en mi diorama del oeste que hicimos este año que es este final de vía pero nuevo lo montaré y lo pondré ahí bueno lo pondré con el tren si no molesto con otro y nada después tengo por aquí hemos comprado esto en despiece hemos cogido un montón de plataformas para hacer un puente pero para el tren copiando la idea de nuestro compi marcial que os dejo aquí el puente que hizo nos pasó el despiece y montaremos os lo enseñareis un tren o sea un puente como este que os acabo de dejar aquí la foto y que más hemos cogido bueno aparte hemos cogido aquí unos bueno ciertas piezas y unos escudos romanos para montar una formación tortúa escudos romanos de los viejos vale pues nada que lo enseñaré para explicar cómo comprar en el DS bueno y nada espero que os haya molado todo lo que hemos comprado con toda la ansia así ampliamos un poquito nuestra colección y en breve os enseñaremos estos colectoys expuestos para que podáis verlo de más cerca los abriremos y os lo enseñaremos para que os pueda un poquito el ansia vale el el pirata ya lo enseñamos os dejamos aquí arriba el enlace y esperamos en breve poder abrir todas estas cositas un abrazo a todos y a todas y si habéis aguantado la chapa que os acabo de pegar en el vídeo y habéis llegado hasta aquí y no estáis suscritos suscribiros y si lo estáis pues aquí os dejo tres vídeos más para que podáis seguir viendo nuestros vídeos os veo en otros vídeos hasta luego